Best friends forever. Amigas por siempre. ¿Cuántas veces no se lo hemos dicho a una amiga a la cual ya ni siquiera le hablamos? Yo definitivamente a muchas pensando que eran amigas reales y la verdad me dieron una puñalada por la espalda. Hoy, Storytime, las amigas falsas que me han tocado. Hello, mis amores. ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien. Contentos, felices, enamorados y no se haga con ganas de chisme. A usted le encantan mis chismes y a mí me encanta contarlos. Así que vamos a empezar. Mire, no sé cuánto vaya a durar este video, pero vaya usted por su snack saludable, por su batido verde, por lo que sea, porque vamos a echar el cafecito aquí en este momento. Muy bien, vamos a empezar. Ahora, quiero darles un pequeño intro para que entiendan un poquito como la situación que me rodeaba, porque lo último que quiero aquí es hacerme la víctima. No va por ahí, no va por ahí, desde ahorita se los digo, no va por ahí. Sí, hubieron dos amigas bastante c***, pero en cualquier relación hay un 50 y un 50, ¿de acuerdo? Entonces, sí, desde ese momento se los quiero decir. Ahora, también de pequeña tuve la mala fortuna, creo, de que me topaba con amiguitas y de repente había algún desacuerdo. Lejos de, en aquel entonces, mi mamá o mi abuelita decirme, bueno, mira, arréglalo así, platiquen. ¡Ah! Es que te tiene envidia. Es que a ti todo el mundo te va a tener envidia siempre y yo. Ok. Primer error, primera programación que estaba mal, ¿de acuerdo? Sí creo que algunas me la tenían, pero creo que se hubiera podido revertir con consejos bien dados. Ojo, ambas me lo decían porque, de hecho, hasta ahorita me decía, es que no ves cómo te ve. Y yo, pues así ve, abuelita. Y la amiga así vea. Y yo, en mi súper delirio de que mi amiga así veía. No, así me veía a mí. Sí, pero bueno. Habiendo dicho esto, vamos al caso número uno. Miren, mis amores, a esta chica la conocí por medio de una amiga porque era pareja de un amigo de mi novio en ese momento, ¿no? Hace varios años. La chica no tenía buena reputación, no por ser como facilona o algo así, no, sino porque solía ser una persona muy dura con su novio. Entonces toda la abuelita no la querían mucho. Cuando llega ella, cuando yo la conozco, pues a mí no me gusta juzgar. Sé que me debo de ir con cuidado si ya me advirtieron de alguien, ¿no? Eso es obvio. Pero no me gusta decir, ah, todos dicen que es una maldita, es una maldita, ¿no? O sea, de hecho, yo la conocí en un momento muy crítico y me acerqué el eje, hola, soy Paola, mucho gusto. Acaba de fallecer una persona de la abuelita de los amigos de mi novio de ese momento. Y sí le dije, hola, ¿cómo estás? Soy Paola. La vi muy sola, como que nadie se le quería acercar, como la apestada. Y también dije, oye, ella está viniendo aquí a darle un apoyo a alguien, ¿no? No, no, tampoco hay que ser así. Y de ahí nos empezamos a ser amigas. Cosa que los demás, también por juzgar, han de haber dicho, ah, pues cortas por la misma tijera, ¿verdad? Seguramente son iguales. Pero bueno, anyhow. Cabe resaltar que en ese momento de mi vida yo estaba muy equivocada, estaba muy mal. Estaba todavía muy enojada con la vida, con haber regresado de Londres, ta, ta, ta. Yo también traía mis propios issues, ¿de acuerdo? Sin embargo, empezamos a entablar una amistad muy bonita. Ella, otra chica, que no era de la abuelita, y yo. Y empezamos una relación muy bonita. Tristemente, mis amores, se volvió un poco extraño la situación, porque de repente la empecé a sentir tan dependiente de mí o de lo que pudiéramos hacer. Llegó un momento en el que las dos nos separamos de estos, de los novios, de las parejas, y nos quedamos solteras. De hecho, las tres amigas que éramos amigas, valga la redundancia, nos quedamos solteras, y pues íbamos para acá, para allá, y no sé qué. Pero de repente llegó a ser muy desgastante que nos íbamos a un café y, no sé, platicábamos de cualquier cosa, pero siempre era terminar con la misma cantaleta tóxica de yo estoy sufriendo y a mí me pasa todo. Y ya de repente eso contaminaba, porque entonces yo me la empezaba a creer, lo mismo para mí, y cansaba. Pero ya de repente un día me dijo, bueno amiga, igual a ti y a mí no nos toca casarnos nunca, pero dime que tú nunca me vas a dejar. Y después me dijo, por favor dime, prométeme que si a los 40 seguimos para vestir santos, nos vamos a ir a vivir juntas o algo así, y vamos a ser amigas por siempre. Y entonces yo dije, ay Dios mío, espérame, me asfixio. Hasta ahí, era como, ok, sé que estás muy sola, muy necesitada, sé que eres muy negativa, sé que eres tóxica, me di cuenta que lo era. Otro amigo mío, que salíamos mucho con ella, de hecho me decía, híjole, va a ir ella porque neta, me drena. Si va a ir ella, mejor yo no voy. Entonces, sí era esa su personalidad, pero ese no fue el problema. El problema fue que una vez ella trabajaba en una compañía telefónica, donde tengo mi celular, y una vez ya me había dicho que ella se metió a stalkear al novio, bueno al crush, porque ni siquiera era el novio. Yo dije, órale, la intensa, no vaya a ser que algún día también me esté stalkeando a mí, no sé. La otra amiga que les dije que éramos tres chicas de la bolita y yo, un día platicando me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que me dijo tal cosa, mi amiga había perdido un bebé, mi otra amiga, y que en lugar de apoyarla, cuando se lo contó, se rió. Entonces sí le dije, híjole amiga, eso sí no se hace. O sea, obviamente, conociéndola, ahora sí, ya con conocimiento de causa, dije, híjole, tal vez no lo hizo de mala gana, pero eso, me costó mucho trabajo pensar que no se hubiera podido controlar, ¿no? Que cuando la abrazó, en lugar de llorar con ella, o de no llorar, o de tranquilizarla, se rió. Literal se rió. Entonces le dije, eso sí no se hace. Le dije, ¿sabes qué? Aléjate un poquito porque estás pasando por una pena muy fuerte y no, eso no es una amiga. No necesitas a alguien así en tu vida. Ojo, yo con ella estaba bien. Sabía que ya mejor pintaba mi raya porque sí era muy negativa, muy, muy negativa, muy tóxica. Pero yo no estaba peleada con ella ni nada, y más por aquí, por encima. Y decía, ay, amiga, amiga. Después de ese chat, me dejó de hablar. Ah, sospechoso, ¿eh? Sospechoso. Total que un día me la encuentro en una tienda de ropa y le digo, ¿qué onda, desaparecida? ¿Cómo estás? Ah, bien, ¿y tú? Bueno, ya me voy. Porque creo que le dije, ¿qué onda? Ya no se ha oído de ti. Vives, mueres, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Sí, bien, bien, ya me voy. Y entonces, ahí me di cuenta, estoy casi segura que logré espiarme, cosa que también me molesta mucho, pensar que tenía... Bueno, en primera me da como tristeza pensar que en ese momento de su vida tenía tan poquita vida que solamente estaba viendo qué se hablaba y quién decía y quién no decía. Pero por otra también digo, ¿dónde está mi privacidad? Es una teoría mía, ¿no? Igual la otra también le fue a decir de mí, no sé. Cuando ella y yo salíamos solas, ella me hablaba muy mal de la otra chica, siempre. La criticaba mucho, la criticaba mucho, es que es muy interesada y es que todo lo quiere fácil y es que todo... les digo que era muy tóxica, ¿no? Pero bueno, con esa amiga digamos que nunca logré encariñarme tanto porque ella estaba yo más grande, estaba en un proceso de mi vida diferente, también yo traía mis propios issues, yo no... En ningún momento les voy a decir ni que soy perfecta ni que era perfecta, pero ahí estaba yo muy... Necesitaba sanar muchas cosas todavía, muchísimas. Entonces, bueno, de alguna manera qué bueno que se alejó, pero eso de prométeme que tú y yo vamos a vivir un día juntas y espiarme y así, este... No, con permiso. Siguiente, la otra amiga de esa bolita de tres que éramos, esa también. Miren, mis amores, les digo... No sé, no sé qué pasó ahí, ¿no? Pero más bien sí sé. ¿Por qué? A ver, explíquenme. ¿Por qué tenemos que pensar que entre mujeres todo es competencia, chicas? No es. Y por eso me siento tan contenta y tan a gusto de haber formado esta comunidad, mayormente formada por mujeres que ya están llegando cada vez más caballeros. Bienvenidos. Somos todos amigos, obviamente. Pero yo sabía que de alguna manera mi abuela tenía que estar equivocada. Porque si yo hoy te inspiro, lejos de que te sientas molesta porque hoy yo esté en un lugar donde hace siete años ni soñaba en estar, porque le he fregado y le he sufrido y eso te inspira. Y los mensajes tan hermosos que me mandan, eso a mí me dice que claro que hay amistad genuina y claro que hay una mujer que se alegra por otra y no nada más que busca competencia. Pero bueno, el caso de esta chica no era así. Siempre era muy competitiva. Eso sí, buenaza para los negocios. Te vendía, un día te vendía bolsas, otro día te vendía leggings, otro día te vendía... Todo el tiempo estaba viendo que vendía ahí súper movida, muy guapa, muy, muy guapa, pero eso sí como muy competitiva, ¿no? Entonces, raro, porque un día la acompañamos a ver a su novio de Ciudad de México y sí me dijo, ojo, ¿eh? Ese es mío, ¿eh? Ese ya está ahí. Trae a dos amigos, pero acuérdense que el que se llama así, ese... Oye, pues obvio, pues vamos a ir a tu novio, pues ¿por quién me tomas? Pero como muy territorial, ¿no? Bueno, y de alguna manera tenía ciertas actitudes donde siempre era como, yo gano, yo, yo, yo soy, yo gano, es que yo gano más. Sí, pero mi novio está más guapo. Bueno, no está tan guapo, pero tiene más dinero. Pero, pero yo, yo estoy más bonita. Pero entonces también eso cansaba porque decías, bueno, yo nada más vengo aquí a platicar, ¿no? A ver quién tiene las boobies más grandes, ¿no? O sea, en fin, teníamos ella y yo también mucha afinidad, pero siempre pasaba eso. Y algo que me molestaba muchísimo, mis amores, pero muchísimo, era que todo el tiempo, ¡pasas por mí! Vivíamos en algún momento, literal, a cinco minutos, una de la otra. Sí, ok, era marra como ella sola. Para no gastar gasolina, se supone que el acuerdo era una vez tú, una vez yo. O sea, cuando nos vamos a ir al café las amigas, pues bueno, si vamos casi al mismo rumbo, una vez tú pasas por mí, otra vez yo paso por ti. Pero de repente llevábamos dos meses donde el chofer era yo. Y de repente yo decía, hmm, hmm, pero espérense. De repente antes de llegar la cuenta, ¡ay! Sobre todo si ella de repente venía por ella el novio o algo así, ya me tengo que ir, luego les pago, ¡bye! Luego les pago, nunca llego. Entonces, pues eso también no era nada agradable. En total, sucede que yo me caso y me embarazo antes que ella, y ella traía desde hace tiempo su anillo. Y esta otra tóxica del primer ejemplo me cuenta, que le dice, bueno, pues ahora sí Paola me ganó, ¿verdad? Me ganó. Se casó y se embarazó antes que yo. Y ella le dijo, oye, ¿y en qué momento dijimos que era competencia, no? No, 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 o sea, no era, pero pues, me ganó. Esa es la verdad. O sea, yo fui panzonsísima a su boda, me acuerdo. Pero, de nuevo, pura competencia. En lugar de decir, amiga, qué padre te casaste, tu bebé, ahí viene. Probablemente se sentía, sentía cierta felicidad por mí, pero era más importante que ella no fue primero, ¿no? Entonces, estas cuestiones, sí, gente así en mi vida yo no quiero, no me interesa, porque me estorban. Me estorban, y a ti también. Si tienes amigas así, perdóname, pero te estorban para tu éxito. Total. Pasa el tiempo, tenía problemas para embarazarse, iba yo a su casa a inyectarla en la panza, las hormonas. Mi mamá iba y también la ayudaba, y varias cosas, ¿no? Porque yo, obviamente, decía, pues bueno, tienes tantas ganas de un bebé. Te entiendo. Yo estaba segura que se iba a terminar embarazando, pero yo siempre estuve ahí para ella, ¿ok? Y pasa el tiempo, tiene a sus babies, padrísimo, y tuvo dos, dos, dos cuates. Y este, ya, pasó el tiempo, y todo muy bien, y unos años muy padre, y una vez me hizo una fiestecita ahí muy local para Sofi, porque yo no tenía ni cómo, y ahí con sus hijitos le celebramos el pastel, creo que tenía dos años, algo así, o tres. Y todo parece que iba bien, pero llega el momento de lanzar mi blog. Acuérdense que yo empecé con un blog escrito. Y entonces llego y le cuento la idea, y me dice, oye, pues vamos a hacerlo juntas. Y yo, ah, ok. Le dije, bueno, pero es mucha chamba. O sea, mira, ay, bueno, pero yo no sé de páginas y de nada. Tú hazlo, tú hazlo. Bueno, sí, pero ¿y tú qué vas a hacer? No, pues ahí vemos, ¿no? Como que, ¿qué? Y desde ahí dije, será, será, será. Y un amigo, que también nunca le cayó mucho en gracia, me decía, Pau, no la necesitas, hazlo tú sola. O sea, yo, ay, pero es que a ella también le gusta mucho. Y que, no la necesitas, tú sola. Pues no, en ese caso, me pongo muy, también yo no era experta. Me pongo en WordPress, a ver, fueron horas de estar viendo cómo y tal, y porque era mi chamba y me interesaba, ¿no? Y entonces empiezo a bajar un template y pongo varias fotos de ella y mías que nos tomamos, pero baja un cuadro de texto que era el sample, o sea, la prueba, nada más, y le tapaba a ella la cara de este artículo, dice, quién sé qué tanta cosa. Pero miren, por mi hija, les juro que yo era una... En primera me eché yo siete horas de chamba, ¿sí? Que ella no quería hacer, porque no podía. Yo también ya era mamá, ¿eh? Este, y le dije, mira, creo que esta portada podría quedar algo así. Fíjense bien cómo no escucho. ¿Cómo es posible? Nada más pensaste en ti. ¿Te fijaste que me tapaste la cara? Bueno, ¿qué te crees? Así va a ser. Se puso. Yo desde ahí dije, así, me acordé de mi amigo, así, Kike, 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 tenía razón. Le dije, a ver, nena, relájate. Te estoy diciendo que era una prueba. Si tanto quieres, ayúdame y vente y vemos cómo se hace la cochina página, porque yo tampoco tengo idea. ¿Hizo un berrinche? Me dejó de hablar, se juntó con otras, hacer su blog, también hizo su fiesta, igual que hice yo la mía, no le pegó, obviamente. Pero bueno, yo seguí y seguí haciendo mis videos enfocada, enfocada, ¿ok? Le mandé bendiciones. La otra me mentaba a la madre, yo, qué bueno que Dios te bendiga. Se acabó. Ya para este momento yo estaba separada, sola. Ella estaba como mucho mejor que yo en muchos aspectos, pero seguía muy enojada conmigo porque le tapé la cara. O sea, en lugar de decir, oye, mira la fría que se puso esta para hacer mi paginita, nuestra paginita, nuestro blog. Y la verdad, eso sí no iba a funcionar. En fin, pasa el tiempo y creo que ella me busca a mí después de un par de años, donde yo ya tenía, no sé, 350 mil suscriptores, algo así. Ya mi canal ya estaba más gordito, ¿no? Y se me dijo, ay, amiga, la verdad yo creo que fue una tontería. Este, creo que andaba yo toda hormonal. Vamos a contentarnos. Le dije, ay, sí, sin problema, amiga, qué padre. Muy bien. Estaba a punto de tener otro bebé. Y yo, ay, qué bueno, ya nos contentamos. Ya también, ojo, yo de ahí ya sabía que de aquí para acá. Ya sabía yo que de aquí para acá. Pero dije, pues, bueno, está bien. Y entonces me invita a su baby shower, a un desayuno. Ah, eso también. Solo me invitaba a los que eran de pañales. Y a los que era de llevar algo, ¿no? Porque los marros siempre serán marros, en fin. Entonces yo no tenía ese día con quien dejar a mi nena. Y le dije, oye, pues, bueno, es un desayuno. ¿Me puedo llevar a mi niña? Sí, tráetela, padrísimo. Ah, qué padre. Tenía una pared llena de estas flores de papel que, de hecho, ¡uy! En un cumpleaños de Sofía yo les hice esas flores. Aquí se las dejo ese video. Es viejísimo. Yo les... No esas de ella, pero unas flores muy parecidas. De estas que se usan mucho, ¿no? Para decorar paredes. Entonces, todo muy bien. El baby shower, todo platicando. Todas muy bien, muy padre. Y entonces ya nos íbamos. Y de las 50 mil flores que tenían ahí, se cae una así de chiquita. Y la agarra Sofía. La agarra a mi hija. Mami, ¿me la puedo llevar? Eran de papel. Había 50 mil. Y le digo, claro, hija. ¡No! Y se la arrebata. Es que mañana tenemos otro. Y dice la de junto. Sí, es en mi casa, por si quieres venir. Y la voltea a ver y le hace. O sea, ya nomás con eso así de cállate. Le dije, no te preocupes. No pienso ir. Toma, mi vida. Ahorita te compro algo. Entonces, Sofía estaba a punto de llorar. Ahí sí, así, miren. Ahí sí, me perdió. O sea, me quedé así. Mami, mami. Y había ahí afuera una señora vendiendo perritos de estos que les das la cuerda y empiezan a hablar. Le digo, ven, mi amor, ven, mi amor. ¿Cuál quieres? Y aparte le compré quién sea cuánta chunche. Llegó el ballet. Me subí con mi hija al coche. Y vámonos. Sofía se le olvidó en tres patadas porque iba con su juguete. Pero yo sí iba muy molesta. ¿En qué cabeza cabe a una niña de tres años negarle una flor de papel de este tamaño? Porque mañana tienes otro baby shower. ¿Qué tanta falta te hacía? Entonces, ahí sí dije, ¿sabes qué? Esto está tremendo. Pero ahí no termina la historia, mis amores. Yo creo que yo perdonaba mucho. No es perdonar. ¿Se acuerdan que les dije que todo es 50-50? Bueno, yo seguía llevándome con ella sabiendo cómo era. ¿Sí? Me gusta creer que la gente es buena. Y de hecho, ella no la considera una persona mala. La considera una persona equivocada en ciertas cosas. Sí ve mucho lo material. Sí ve mucho qué ventaja le puede sacar a las personas. ¿Por qué? Creo que sí me habló. No me acuerdo qué pasó. Creo que me dijo, ay, creo que se me pasó la mano. Perdón, amiga. Ay, sí, no te apures. Nace su bebé. Y les digo, la chava, más bien el marido tiene, están en buena posición económica. Pero yo me había comprado, cuando tuve a mi hija, un Medela, un sacaleches de doble, ¿no? Que me bajó muy poquita leche. Luego les contaré eso después. Pero ella podía comprarse uno, pero siempre andaba buscando cómo ahorrarse, ¿no? Me habló y me dice, ay, amiga, no seas mala, me lo prestas. Para esto el señor Herrera ya conocía la historia con ella. Y yo dije, ay, pues, o sea, es que la verdad dije, a ver, no voy a tener otro bebé, al menos ahorita. ¿Para qué lo quiero? No, ya estaba, de hecho, la vez pasada dije, igual lo vendo, pues, se lo, se lo presto. No, se lo voy a regalar, ya sé cómo es, pero se lo presto. Nada más le voy a decir, se lo voy a encargar mucho. Si no necesita para su beba, pues, órale. Y se lo mandé. Pasa el tiempo y otra amiga, mucho tiempo, creo que me lo pide. Entonces dije, ah, esta no me ha dicho ni las gracias. O sea, nada más lo usó y jamás me lo regresó, ya de haber pensado que le pertenece, ¿no? Si le dije, oye, amiga, este lo tendrás, porque fíjate que me lo están pidiendo. Ah, sí, pero andaba yo ya tan ocupada en ese momento. Mis amores, creo que esto fue el año pasado o antepasado. Ya andaba yo muy ocupada, ya estaba yo en otro rollo de trabajo, negocios y cosas. Entonces, si le dije, oye, no seas malita, me lo mandas, por favor. Mira, ah, este, no puedes pasar por él. Le dije, no, amiga, la verdad, no. O sea, todavía de que yo se lo mandé, para eso sí mandó a alguien a recogerlo, ¿no? Pero para mandármelo, yo tenía que ir hasta su casa. O sea, hello. Bueno, le dije, ¿sabes qué? No seas malita. Ay, es que no puedo y es que déjame ver si el chofer... Le dije, bueno, mira, te voy a pasar el teléfono de mi asistente porque estoy a punto de entrar a una reunión. Era totalmente cierto. Digo, y ahí te pones de acuerdo con ella, please, porque sí me lo están pidiendo. Yo creo que le caló un montón que yo le dijera que ya era yo doña empresaria con mi asistente o no sé qué pasó. Que se ha dado una enojada. ¡De la nada! Ah, es que me mandaste con tu asistente. Y, ¿cómo es posible? Y yo, ¿eh? Y sí me dijo mi asistente, oye, muy bajadera conmigo la chava. Yo le dije, oye, ¿te pasa algo? Porque me está diciendo que estabas como muy molesta. Es que me tratas como si yo no te lo fuera a regresar y que... Pero ya como... Identifiquen a estas personas tóxicas en su vida, por favor. Que de la nada y sin tener la razón empiezan a ser un escándalo. Y tú siempre terminas siendo la mala cuando las que están equivocadas y son tóxicas son ellas. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí le dije, hijo, ¿sabes qué? Aparte de limosnera y con garrote majadera. Le dije, aquí se rompió una taza. Me lo regresas y más te vale que sirva, por favor. Y ya te olvidas de mí. Y ahí se acabó, mis amores. Porque son tonterías. O sea, es un video de chisme. Pero sí, ya la traía yo atravesada desde la grosería que le hizo a mi hija. Ahí sí, ya no hay vuelta atrás. O sea, y todavía dije, bueno, se la presto. ¿Para qué quiero yo? Hay un aparato que nomás me está quitando espacio. Luego lo vendo. O se lo presto a alguien más. Pero ahí seguía yo. Si ahí sigues tú con ese amigo, esa amiga, amiga tóxica, pues no está padre. Y ahí se acabó la relación. Miren, el siguiente creo que sí es como el más denso. Ese sí me pesó en un inicio. Después me di cuenta que había sido una muy buena decisión. Pero ese sí me pesó porque fueron 15 años de amistad. Con estas otras dos chicas fueron como uno y no, como dos o tres años de amistad. Y aunque fueron amigas, no eran hermanas. Esta chica para mí fue mi hermana durante 15 años. Sin embargo, como les digo, hay que aprender a ver cuando las personas ya no deben de formar parte de tu vida. Posiblemente su misión en tu vida ya terminó. O la tuya en la de ellos. ¿De acuerdo? Esta es una chica que nos hicimos muy amigas en la prepa. Y de verdad, por N cantidad de situaciones muy tontas en aquel entonces de la prepa, ya sabes de que yo me di cuenta que su novio le estaba poniendo el cuerno. Entonces le dije, entonces nos hicimos súper amigas. Entonces, quién sabe qué. Bueno, bla. Y no le dije por chisme, es que su prima, sus primos, se lo estaban ocultando. Y a mí se me hacía muy poco ético decirme su amiga y no decirle, oye, este chavo tiene otra novia en México. O sea, ¿cómo es posible que te tenga así? Entonces nos hicimos muy unidas durante años. Estuve en su boda, estuve cuando nació su primer hijo, su segundo hijo. Ella me presentó a un chico que fue mi pareja un buen tiempo. Fuimos muy unidas, muy, muy unidas. Nos llevamos muy bien. Desde la prepa, también quiero que tengan eso muy en cuenta. Éramos medio tóxicas porque nos peleábamos. Nos peleábamos, pero ya luego me mandaba una cartita reclamándome. Y yo le contestaba la cartita, ¿no? Antes de WhatsApp. Ya llovió. Pero siempre acabábamos contentas, ¿no? Como hermanas. De hecho, siempre me decía, si tengo una hija, le voy a poner Paola por ti. O sea, y nos queríamos muchísimo, de verdad. Yo conocía a toda su familia, etcétera. Entonces ya traíamos ese semi-historial de peleitas tontas, ¿no? Pero era como, no sé. Nuestro cariño ahí sí iba mucho más allá. Era mi hermana. Literal era mi hermana. De hecho, ella fue un gran apoyo cuando yo me fui a Londres. Cuando le dije, y su sueño siempre fue irse a Londres. Y bueno, ella se casó muy joven, se quedó aquí. Pero yo le dije, mira, me tengo que ir. Vete. Y estábamos súper conectadas todo el tiempo. Y tú ve por mí. Y me decía, qué padre. Y mi sueño lo vas a cumplir tú. Pero genuinamente me lo decía. En fin. Regresé. Todavía fuimos amigas muchos años. Y llegó un punto donde yo termino toda mi vida de chica corporativa. Porque de plano, este es otro story time, que si no lo han visto, véanlo, de los jefes del demonio. Yo ya no podía con esa realidad. Nunca me adapté, regresando del extranjero, a tener jefes misóginos que me trataban mal, que no me pagaban, que se me escondían, que me gritaban, que bueno, en fin. Entonces, me salgo de eso y empiezo a hacer mi joyería. No era ni una décima parte, ni un, ni, no, ¿cuál décima? No era nada comparado a los alcances que he llegado a tener hoy. Pero la vida y la situación y la ley de atracción me ayudó a que se me acomodara una pasarela por aquí. Todo, todo gratis. O sea, yo le ponía pasarelas a veces a diseñadoras que iban saliendo de la universidad y tal. Pero era gente que veía mis diseños. O de repente una entrevista aquí, otra entrevista en la tele local, aquí, allá. Y ahí fue donde empecé a ver un cambio muy radical en ella. Yo, de momento, pensé que era su situación actual de que se tuvo que meter a trabajar y como que en ese momento no era mucho su idea. Y surgió que se metió a trabajar a una fundación, de fundaciones, algo así. Y bueno, yo empecé a tratar de rascarle por todos lados y ver por mí. El punto fue que ella empezó a molestarse por mi éxito. Tanto fue así que yo de 11 pasarelas que tuve, a todas la invitaba, a todas les decía, paso por ti, paso por ti, no puedo, no puedo, no puedo. No, entendía, porque acababa de tener ella un bebé, bueno, tenía un bebé pequeño, ¿no? Y no siempre tenía quien se lo cuidara, pero muchas veces sí me constaba que se lo dejaba a sus 25 hermanas y a su mamá y a lo que sea, ¿no? Y nunca quería ir. Bueno, por fin un día casi rogándole y le dije, a ver, es la última, ¿vas a ir o no? No, pues que sí. Sí, bueno, ahí me la llevo casi arreando. Fue la peor pasarela, no había nadie. Pero cuando llegamos, era, fue en una, como en un, en un entro, en una discoteca. Estaba todo el equipo que me apoyaba, dos, tres chicas de maquillaje, las cinco modelos, dos fotógrafos, quién sabe qué producción. Entonces, parecía yo así como doña importante, pero la verdad es que no, ¿no? Y si sí, ¿qué? Yo la vi ese día muy incómoda. Entonces, se me olvidaron dos collares en la casa y ahí va mi santísima madre a llevármelos. Llegamos muchísimo antes de la pasarela para peinar y maquillar a todas las chicas y tal. Y llega mi mamá, que la conocía desde hace años, y me dice, ¿qué le pasa? Y yo, ¿cómo que anda en malas? No sé. Me dice, no, papi, no le parece nada de esto. Así quedó. Pero sí me acuerdo que yo me senté, me enqué en el piso y le abrí mis joyas. Y le dije, oye, nunca me has dicho nada. Mira, si no te gustan, está bien, no les tiene que gustar a todo el mundo, ¿no? Pero crítica constructiva, ¿qué te parece o cuál te gusta? Yo también muy, con ella siempre fui muy detallista, pensando igual, si le gusta algo de esto, pues le hago unos aretitos, le hago un conjunto, algo así. Iba por ahí. No, pues están padres. Se los juro por mi hija. No, pues están, están bien. Le dije, ¿estás bien? Sí, y luego te digo. No me quise enganchar. Así quedó. Pero sí la desconocí mucho, ¿ok? Total, pasa la pasarela. Y ya le dije, ya me vas a decir qué tenías. Porque sí te vi muy rara. ¿Qué onda? Es que tus modelos estaban hablando de mí. Ah, y también me había dicho. Yo había contratado a una de esas chicas muy distinguida, muy bonita, para que fuera la imagen de Paola Herrera Joyas en ese momento. Y ella un poquito antes me ha dicho, no, es que quiero ser yo, contrátame a mí. Y yo, viste, no tienes el perfil. Yo quería una modelo, una modelo, una modelo. Como que también eso le molestó. Pero según ella, me dijo, es que tus dos modelos se estaban riendo de mí. Y yo, a ver, ya empezamos. Eso es delirio tuyo. Son uña. Le dije, mira, ella y ellas dos son como tú y yo. Pero si algo no hacen es burlarse a otra persona. Seguramente estaban hablando de la inmortalidad del cangrejo. Nada que ver contigo. No, yo las oí. Conocía yo perfectamente, especialmente a la chava, que fue mi imagen. Y es, literal, es una dama. Y era súper amiga de la otra. Pero, bueno, la otra estaba terca, que estaban cuchicheando de ella. Ya, ándale, pues. Pero desde ahí, como que le molestó el hecho de que yo empezara a tener cierto éxito con mis pasarelas. Todavía no me embarazaba. Yo estaba a punto. Al año siguiente ya iba yo a quedar embarazada de mi hija. Y ya iba a estar yo casada. Pero como que le molestó el hecho de verme brillando un poco. Les voy a decir por qué. Llega un día, ya como que pasó todo el eje. Ok, bueno, mira, y si hablaban de ti, so what? Era la única pasarela en la que fuiste mía. Y era para pasárnosla bien tú y yo. No, para que estuvieras con tu jeta. Pero, bueno. Pasa el tiempo y ella veía una serie. Y entonces le recuerdo de la serie. Le digo, oye, creo que hoy empieza tu final de temporada, ¿no? Hoy empieza la temporada final de esta serie que ves. De la nada, mis amores. De verdad. Porque era de la nada. Se descoció. Así. Es que tú eres una prepotente. ¿Cómo te expresas así? Ya nada más te interesa el dinero. Yo, espérame, espérame. Te estoy diciendo que hoy empieza una serie. ¿Qué te pasa? Es que yo, en esta fundación, me he dado cuenta que lo importante es ayudar a la gente. Y tú con tus joyas y tu dinero y tus cosas. Y yo, les juro por Dios que no estaba hablando en chino. Y también sé que una amiga, hermana de verdad, que no le está carcomiendo por dentro la envidia. Si ve algo así en ti, te dice, oye, Pau, ven, mira, tal vez estoy viendo esto en ti. Ah, bueno, mira, tal vez te estás confundiendo porque estoy súper enfocada. Ahorita que no tengo nada. No tenía pareja. Estaba en una depresión tremenda. También, ahí yo no, les digo, ahí, esos fueron parte de mis años oscuros. Estaba yo muy triste. Y ella lo sabía, ¿eh? Ella lo sabía. Porque esta parte de mí, que es mi parte fea de la vida. Les dije que ella me presentó al chavo con el que yo salí como un año, año y medio. La manera en la que terminamos, a mí me dolió mucho por mí. Me sentí muy culpable yo. Y hasta la fecha, nunca le pude pedir disculpas. Y caí en una depresión muy fuerte. Y lo peor de todo es que ella lo sabía. Nos empezamos a decir tantas cosas porque también le dije, ay, reina, pues también tú te crees la madre Teresa de Calcuta. Y discúlpame, pero nada más porque tu esposo casi, casi te obligó a trabajar porque tú no querías. Ya por fin ahora sientes que ya eres la non plus ultra. Pues fíjate que no. O sea, yo también le dije lo suyo. Mis amores, ¿ustedes creen que yo me quedo callada? Pues no. Total. De repente, fue tanto su enojo. O sea, pero yo le decía, oye, pues tú tendrás una ocupación, yo otra. Esto es mi pasión. Por fin estoy haciendo algo que me gusta, que todavía ni siquiera me deja. Estoy bien triste. Y en lugar de recibir algo de apoyo a tu parte, ve cómo me estás contestando. ¿Saben qué me dijo? Pues ¿sabes qué? Por eso estás sola. Que Dios te mande una pareja y un hijo cuando te lo merezcas. En este momento ya me río. Pero en ese momento, mi depresión era tan fuerte. Miren, fue mi primera depresión química. Porque yo pensaba en este chico y en la forma, en la inmadura en la que yo terminé con él y tan mal que yo hice las cosas, que mi cuerpo entero se descomponía. Y ella, literal, en ese momento se aprovechó de eso y en ese momento dije, esta ya no es mi amiga. Lo fue. Fue mi hermana. Pero se acabó. No más. Me pareció sumamente cruel que se atreviera a hablarme así. Y miren que yo tenía muchas cosas de las que me di cuenta que preferí nunca decirle. Porque sentía que no me correspondía a mí. Porque yo no la quería lastimar. Y me pareció tan cruel su comentario que eso sí tengo yo, mis amores. Cuando llegas al fondo y topas mi paciencia, te me sales. Y te me sales y no hay forma de que regreses. Puede que ese sea un defecto mío, pero esta niña se me salió. Desde ese momento dije, hasta aquí. Como al mes me busca. Hola, oye, pues vamos a hablar. Y le dije, no, tú y yo ya no somos amigas. Entonces, cogió el teléfono, me habló casi llorando con la voz entrecortada. Y ahí sí yo, de piedra. Le dije, no, 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 no. O sea, ahora sí que terminé con ella. Le dije, ¿sabes qué? No te quiero ya en mi vida. Tú y yo ya no somos amigas. Lo que dijiste, es que tú también me dijiste cosas horribles. Nunca hasta donde llegaste tú. Nunca. Y ahí se rompió. Se rompió ya la amistad. Nunca iba a volver a ser lo mismo. Tú y yo ya no somos amigas. Le dije, ya no quiero saber de ti. Que Dios te bendiga. Te quiero muchísimo a ti y a tus hijos y a tu esposo. Lo sabes, pero se acabó. Y se acabó, mis amores. No sé quién le habrá dicho. Yo creo que el ex, porque me encontró con mi marido en la luna de miel. En el aeropuerto nos encontramos. Es otro story time. Pero bueno, se enteró de que yo me había casado y que estaba esperando un bebé. Y tiempo después me dijo, oye, pues felicidades. Espero que todo esté muy bien. También, aunque yo ya no te conozca. Pero en el fondo sí sé tu esencia. Entre líneas, se medio leía que tal vez quería reconectar. Pero no, yo, yo, y menos porque yo iba a tener a mi bebé. En ese momento yo dije, no, no, ya no. Le contesté. Le dije, muchas gracias, nena. Que Dios, y que Dios te bendiga. Y no he vuelto a saber de ella. Y no quiero. Miren, mis amores. Les cuento todo esto. Especialmente la historia de esta última chica. Que sí fue como una amiga perdida. Porque a lo largo de estos años, he conservado amistades que tengo desde entonces. Y han llegado otras nuevas. Que de verdad las veo tan genuinas. Pero he aprendido algo. De aquí para acá. Y las amo y las adoro. Y nos ponemos a llorar juntas. Y, pero, al decir de aquí para acá, es que he decidido nunca más permitir que una amiga me lastime así. Y también les voy a decir algo. Yo les acabo de decir tres ejemplos en los cuales tronaron tres amistades porque yo estaba vibrando muy bajo. ¿Tuvieron su parte de culpa y sus errores estas chavas? Por supuesto, 50 y 50. Pero yo estaba vibrando muy bajo. Justamente en estos momentos. En esos años donde se perdieron esas amistades, aunque nunca fue el mismo año, coincidió en que fueron años donde yo era una mujer enojada, una mujer triste, una mujer que en pocas palabras vibraba bajo. Hoy a las que llamo mis amigas son mujeres exitosas, empresarias, grandes madres, grandes hijas, grandes hermanas, grandes amigas, que genuinamente se alegran por mí y por mis logros y yo por ellas que genuinamente han llorado conmigo. Te mando un beso, cari. Cuando me ha tocado llorar y que nos haya agarrado el coraje y que, ¿por qué te pasa esto? y salimos adelante juntas. ¿Pero qué cambió aquí? Yo. Les dije desde el inicio de este video que aquí no tocaba hacerme la víctima. ¿Qué pasó cuando empecé a cambiar y a vibrar en alto? Que me empecé a atraer a estas grandes, grandes seres humanos que hoy soy tan afortunada de llamarlas mis amigas, tan afortunada de que las veo crecer a todas, de que todas están, no hay de otra más que se vayan para arriba en lo personal, en lo profesional, en ambas, en salud, en proyectos, porque estoy vibrando ya en esa frecuencia desde hace muchos años e inevitablemente es lo que me llega. Entonces, es lo que te quiero dar a entender. Hoy, sí, te puedo decir que tengo todavía un par de varios, o sea, un par, no son solo dos, pero las cuento con los dedos de la mano de mujeres a las que considero prácticamente casi de mi familia y que sé que son chicas que tienen un alma que brilla y que de verdad les da gusto y que es padrísimo cuando conectamos y podemos platicar y el bebé y el hijo y el proyecto y el viaje pero que de verdad te da gusto porque hace poquito creo que quiso hacer, no creo, quiso hacer amistad conmigo una chica que era pura comparación. ¡Ay, a ver tu anillo! Mira el mío. ¡Ay, qué bonito está! No, es que, ¿ah, ese es tu esposo? Este es el mío. Está bien guapo, ¿verdad? Desde ahí empecé así como ¡Té, té, té! Cuidado, yo así, qué bueno, bueno, adiós, así de no, esta no va a ser mi amiga. Ya aprendí, digo ya también, si no, con tanta experiencia, ¿no? A ver estas señales. Tres amigas perdidas no es algo por lo cual llorar, es algo para lo cual aprender. He ganado muchas más de las que he perdido y a todas y cada una de ustedes que tres veces a la semana me dan ese like en los videos, me escriben, me dicen que las inspiro, me quitan ese chip que me contó mi abuelita y mi mamá con buena intención de que no haya amigas y cada que les digo esto en un video me da mucho sentimiento porque sí hay, pero ¿saben por qué llegaron a mí, mis amores? Porque estoy vibrando alto, porque soy una mujer feliz y porque en haters siempre va a haber dos o tres, pero las personas son buenas, sí son, porque están ustedes aquí hoy y me dicen que las inspiro todos los días y tengo varios proyectos ahí esperando por a ustedes y eso hace que crezcamos en energía y en amor. Entonces, el haber perdido a estas chicas fue ganar porque aprendí que no puedo esperar que la vida me dé grandes amigas o grandes situaciones o grandes personas si no empiezo por mí. Entonces, mis amores, siempre se me quiero a la voz porque hoy me siento muy afortunada. Si hoy tú te sientes triste de que a mí también, las amigas, haz una pausa. Ve mi video de la ley del espejo y ve por qué tienes esa situación en tu vida en este momento. Porque algo hay ahí que cambiar de tu parte. No eres la víctima. Yo no era la víctima ni lo seré jamás. Tenía mi parte de culpa por ser como era y por seguir dando pie a amistades que realmente no eran amistades. Ay, mis amores, estos story times a veces quedan muy intensos. Tenía muchas ganas de hacerles este video porque aunque está larguito, creo que muchas se pueden identificar, pero repito, nunca se va a tratar de hacerme la víctima. Qué pobre de mí. Ay, qué mal me ha tratado la n, 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 n. ¿Cómo estoy vibrando yo? ¿Cómo me estoy portando yo con la vida para que la vida me conteste de tal o cual forma? Pero fuera de eso, mis amores, cuéntenme aquí abajo sus chismes de las amigas, no amigas, que sí hay, que no hay, que tu hermana del alma, que la que te quiso bajar al novio, que la que te robó al perro, un amigo que me quiso robar al perro en la primaria, pero eso es otra historia. Cuéntenmelo todo aquí abajo. Y bueno, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. y si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba, ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a seguirles haciendo este tipo de videos. Y como siempre, si encontraste este contenido de valor, por favor, compártelo en tus redes sociales. Y ahora sí me voy, mis amores, como siempre, les mando un beso enorme. Si hay amigas, si hay amor, tú lo generas. Y nos vemos muy, muy pronto. ¡Gracias!